Perdona si te mentí como me han mentido Perdona si te fallé, otros me han fallado No hubiera querido darte ese castigo No tienes tú la culpa de mi pasado Perdona si te ofendí, antes me han herido Perdona si te olvidé, pues me han olvidado Perdona si tallé al amor cuando no he sentido Perdóname por no haberlo demostrado Debe la noche pasar para poder ver el sol Tiene la gracia de perdonar ¿Quién ha pedido perdón? Perdóname por las faltas que he cometido Perdona si te juzgué como me han juzgado Perdona si te exigí más de lo debido Perdona si te pedí más de lo que he dado Perdona si comprenderte yo no he podido Tal vez sin ningún derecho te he condenado Perdóname si hoy me siento arrepentido Perdóname por no haberte perdonado Perdóname por no haberte perdonado Debe la noche pasar para poder ver el sol Tiene la gracia de perdonar ¿Quién ha pedido perdón? ¿Quién ha pedido perdón? Debe la noche pasar para poder ver el sol Tiene la gracia de perdonar ¿Quién ha pedido perdón?